En Bogotá se realiza un proyecto para sensibilizar a las personas sobre el método adecuado para reciclar la ropa. Miles de prendas son encontradas en los principales ductos de aguas hervidas de la capital, lo cual genera daños al medio ambiente. Alrededor de 40 toneladas de ropa semanalmente llegan al botadero Doña Juana. Esto no solo genera taponamiento del oxígeno de la tierra, sino que además los componentes de ciertos textiles generan enfermedades y alergias en las personas. El efetanatos tiene unas condiciones muy específicas en cuanto a la toxicidad que puede generar en el organismo, incluyendo el cáncer. Y el otro es el denominado algodón mineral, que es el famoso asbesto que está prohibido en todo el mundo. Estos componentes se encuentran en... El poliéster, el acetato, el rayón, el nylon, tiene mucha cantidad en su cadena de composición. Por eso la CUN en su programa de diseño de modas junto al programa Basura Acero de Colombia y el Museo de Trajes, emprenden una campaña de moda sostenible, personalizando prendas usadas, donando a bancos de ropa, realizando trueques y promoviendo el uso de los siguientes textiles. La lana. Nosotros además como país tenemos un fuerte carga ancestral con el tema de la lana. El algodón. Hay otra tela que es vegetal, que es el lino. Consumo de moda con responsabilidad.